Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, en un unboxing de un juego que llevaba esperando mucho tiempo Ya sabéis que, bueno, esta es la séptima parte de Resident Evil como veis en el título Y bueno, debido a ciertas cositas pues estaba pensando si comprarme o no comprarme Bueno, debido a lo que pasó y todas estas cosas Pero bueno, lo encontré, la verdad que una oferta bastante buena, 50 euritos Y además traía con regalito, con camiseta que ahora os enseñaré y tal Y la verdad que muy bien, bueno, la verdad que bueno, os enseño Me venía en un plastiquito así, o sea, el juego, me venía dentro del plastiquito La verdad un detalle bastante, bastante bonito, ya veis ahí, vale Y nada, aquí tenemos el juego, ya veis, Resident Evil 7 Tenía muchas ganas de jugar a este juego, ya sabéis que soy gran fan, gran fan de Resident Evil Voy a poner esto aquí, eso es, que pelos tengo macho, madre de dios No me lo tengáis en cuenta, vale, vale, da igual Eh, pues eso, que soy gran fan de Resident Evil Y esta séptima parte ya sabéis que es un poquito diferente Pero ya sabéis que el terror me asusta un huevo y me encanta Y ya habéis visto lo mal que lo he pasado con Alien Isolation Habéis visto lo mal que lo he pasado con Petey, con Slender Con, da igual, con cualquier juego de terror Con Outlast lo paso jodidamente mal Incluso estoy ya, o sea, siento el corazón tan cerca del infarto ya casi Pero no sé, me gusta ser sadomasoquista y no sé pasarlo mal Entonces este juego, bueno, yo la demo lo jugué solo una vez Solo una vez porque no podía jugarlo más Y en directo además lo jugué Y, ostras, sufrí lo que no está escrito, vamos O sea, y no sé, me he comprado yo Yo no entiendo si soy sado o no sé qué coño Pero bueno, me lo he comprado ahí Y bueno, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a abrir por aquí Ahí estamos Joder Un momentito Requiere de técnicas ancestrales de abrimiento A ver, ahí estamos, ¿vale? Vemos ahí Ahí estamos Espera, voy a abrir a ver si tiene algún código así No, no Un poco triste, pero bueno Solamente trae este papelito de aquí Y el juego Un poco triste la presentación, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tampoco Tampoco me he pegado sorpresa Porque últimamente todos los juegos salen así El terror vuelve a casa Pues nada, tengo muchas ganas de verlo Y bueno, y por último ¿Vale? ¿Vale? Para que lo veáis un poquito, ¿vale? La verdad es que está bastante guay Lo he comprado desde Extra Life, ¿vale? Por si queréis con la camiseta y todas esas cosas Aunque no sé si está disponible ya Pero bueno Me costó 50 euros La verdad una oferta que Que bastante, bastante buena Y nada, poquito más Tengo muchas, muchas, muchas ganas De darle caña a este juego Tengo muchísimas ganas, ¿eh? La verdad Y no sé si hoy a la tarde igual Me animo a hacer algún directillo O lo grabo No sé, no lo sé No lo sé No lo sé Estoy ahí dudando Veremos Veremos A ver Ya lo haré Y bueno Si os ha gustado este unboxing Un like favorito Se agradece muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé si sea ya el primer capítulo De este juego ¿Vale? Pues nada Un saludito Y adiós